¡Anastor! ¿Podrías irte? ¡Estoy ocupada ahora! Pe... pero yo... Solo será por un momento, ¿entiendes? Es que... tengo miedo que me dejes. ¡No voy a abandonarte! Pero en vista de que sigues siendo un debilucho, deberí... Si no quieres irte, está bien. Al menos deja de tocarme. ¡Odio que me toquen! Por supuesto. ¡Para de una maldita vez! ¡Detente! ¡Puedes abrazarme! ¡Pero no tan fuerte! Cariño... ¡No escuchó lo que le dije! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete